En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los borró Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender Ahora vivo seguro Y con él moraré Viviré para Cristo Y con él reinaré El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti, por mí Es prueba de su amor Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti, por mí Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús Por ti, por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender Que hoy podemos comprender El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Es prueba de su amor Que hoy podemos comprender